¿Hay alguien por ahí? Además de las plantas Se ve más gente que planta, che Al final era un concierto Hola a todos Buenas tardes Hola Ahí está tu hermana, mirá Sí, tu novia Hola novia, hola Gati, hola Están todos Bueno chicos, voy a contarles Que estoy acá con Mi compañero Chicho Y un grupo hermoso de personas En el vivero Lunta En realidad este tiene otro nombre Yunca Yunca, Lunta es el primero De acá de Flor Que es creadora de este lugar Y de huertas Y abastece de alimentos orgánicos A muchas personas de la provincia de Mendoza Y bueno Nosotros como en este momento Se nos complica a los músicos Hacer conciertos Y aprovechando esta pausa vital Que nos da la vida Para replantearnos Que estamos haciendo En nuestras vidas De que nos alimentamos Que vínculos y que hogares Hemos construido Creo que estamos muchos Sintiendo que nos hemos desconectado De lo más importante Que es la naturaleza Que hoy está sanando Así que bueno Ya hace muchos años Vengo haciendo canciones Para mantener vivo Este lazo Entre nosotros Y la madre tierra Y hoy especialmente Estamos haciendo este concierto Para las plantas Para dejarles Todo este amor Todo nuestro arte Para que crezcan Para devolverles un poquito De todo lo que nos dieron Así que bueno Disfruten Vamos con algunas canciones Y voy a pasarle Ah, ¿cómo? Bueno, vas a tener que girar Bueno Gemita nuevo Vamos con un tema nuevo Vamos Nuestro tema nuevo Que se llama Temas 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 Tendré de comentar que la tierra es global Pausar, sentir, el quimio universal Ser todo, ya no te dejes engañar Where I come from See the people on the time Expressing that in self I don't see what's around What pretend the lies What I see in their mind What a mystery in my life When I see your eyes Oh, no Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh When I feel you If you feel wrong If your fate's hard Try to stay calm When I feel you In the way you are All the pressure Just forget it Oh, 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 oh Oh, 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 oh With love Oh-ho, oh, 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 oh Wait now J Equp tu Solo hay que recordar Y los soles Huelen y el beat Huelen y el sol Trabajar 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 ¿Cómo se dice? Where I come from See the people all the time Distressed by themselves And don't see what's around Or pretend they're lights When I see their mind When it's stirring my life When I see your eyes Oh no 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 Oh no Oh no Oh no Bueno Ella sonríe, yo lo sé Vamos con otra ¿Cuál era la próxima? Ah, vamos con un cover De Gustavo Cerati Que luego de haber pintado Se hizo una versión impresionante También en la naturaleza En las ruinas de Quilmes Él es Una gran inspiración en mi carrera Y de hecho Ese concierto que hizo Con su disco Sueño Dorado Me inspiró a también Cantar en la naturaleza Y tenemos un invitado de lujo Juan Hola Bueno Vamos con cactus Andiamos El cactus suaviza Mis llamas son su piel Tienes cien años Solo flores Son una vez En tu nombre En tu nombre Y en tu nombre Y tiene un venero Más amargo que el miel No solo invocarte Voy a convertirlo en miel En tu nombre En tu nombre Y cuando te busco No hay sitio 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 El idéntico de la soledad En tu nombre En tu nombre Y cuando te busco no hay sitio en donde estés Los hérmanos serán tempranos El vértigo de la inmensidad Y los pájaros serán árboles El idéntico de la soledad En tu nombre En tu nombre En tu nombre En tu nombre ¡Bravo! ¡Bravo! Bueno... Tenemos dos canciones más La próxima es una canción muy importante Creo que es de mis favoritas Que confusimos con mi hermano Fer Que ojalá esté conectado Una canción que también habla De volver a conectar Con esta unidad que somos Esta unión con nuestra fuente Así que... Vamos con Brand New Day Vamos a ver... 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 Oh, oh, oh Where's the light? Where is freedom? One day is a great message. Espero lo entiendan. Se llama One Day. Es un anhelo que tenemos acá. Es que... Bueno, gracias a los que están del otro lado por compartir esta nueva era de música y naturaleza. Gracias a los músicos de la tierra de Mendoza y a todo el equipo Clary, Fran, Pauli. Bueno, acá estamos con un nuevo proyecto a la mano de Juan Pablo. Bueno, One Day. Vamos. Nos despedimos con esto. Vamos. 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 One Day. 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 ¡Gracias! ¡Gracias! La idea es hacer una especie de Pachamama Tour y elegir distintos lugares a los cuales brindarles todo nuestro amor en canciones, así que espero nos sigan, les dejo un beso muy grande. Yo lo mismo, quería agradecer a la Virgen por todas las oportunidades, por esto principalmente, y es un placer cantarle a la Madre Naturaleza, que es la que nos trajo a este mundo y la que nos va a acompañar siempre, así que... Y muchísimas gracias a ustedes por esto. Síganlo a Chicho, que tiene un musicón, un talento increíble, así que, bueno, nos vemos pronto.